Por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia 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 de nosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros llega a su plenitud. Aleluya, aleluya, aleluya. Señores, ven con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Manuel. Pero en realidad estaba mucho más atrás, desde el día en que recibieron el bautismo y empieza ese proceso donde cada persona va descubriendo por qué camino quiere seguir al Señor. Algunos elegimos el camino del sacerdocio, hay quienes eligen la vida religiosa, pero bueno, las personas eligen ese camino, el matrimonio, para consagrar su vida a Dios de esta matrimonio. Entonces, ahora ellos van a recibir la bendición de Dios, nos van a empezar una nueva etapa en su vida, que les va a permitir vivir claramente su vida como esposos, el cuidado de sus hijos, y el testimonio que van a dar, sin duda, no solamente a la iglesia, sino también a la sociedad. Porque hoy en día, pues es, a veces complicado el compromiso. Entonces, el hecho de que ellos vengan el día de hoy a unir sus vidas, pues quiere decir que quieren esa presencia de más, no poner decisiones para ellos como esposos, para sus hijos, por la familia que han formado. Entonces, nosotros, que somos invitados en esta tarde, pues somos testigos del compromiso que van a contraer, pero también tenemos una tarea muy especial, ¿verdad?, por este matrimonio. Si ellos nos han invitado, quiere decir que o somos amigos, o somos familia, o tenemos una relación importante con ellos, y por eso estamos presentes en este lugar. Entonces, nuestra tarea es hacer relación con ellos, estar al pendiente de este matrimonio, por supuesto, respetando su privacidad y sus propias decisiones. Si un día ellos nos piden algún consejo o alguna opinión, con nosotros podemos hacerlo buscando siempre lo mejor para la pareja. Si ellos también, en un momento determinado, dicen, no quiero esta opinión o no quiero esto, pero también así lo tenemos que respetar, porque es la confianza que hay y nosotros tenemos la oportunidad de estar al pendiente de ellos. Entonces, hermanos, ustedes han venido a la iglesia para obtener al Señor que consagre, con su sello y el amor que se tiene, y para que el sacerdote como ministro de Dios los bendiga, y para que todos los presentes seamos testigos del compromiso que ustedes van a encontrar. Cristo no solo bendice abundantemente el amor humano, sino que lo bendiga y lo hace fuente de mayores verdades. Por eso, a ustedes, a que les haya gustado el Señor, y a los consagrosos del himno de Dios con el compromiso, ahora en este nuevo sacramento, los van a ingresar con nuevas gracias, para que les haya un hombre de toda la vida, y que les haya un placer de las demás obligaciones del matrimonio. Así pues, a esta comunidad cristiana, que les presenta la iglesia, es pleno. Josué Porfirio López García, y Cristina Aurora Hernández, han venido a poder matrimonio por propia y libre voluntad, y sin presiones de ninguna clase. Están dispuestos a amarse y honrarse mutuamente en su matrimonio, durante toda la vida. Están dispuestos a dar la vida a los hijos que, con paternidad, responsable, los seres en conciencia, y que son capaces de formar, si Dios se los concede, a decidirlos con amor y a dejarlos en la vida de Cristo, y en la iglesia. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes, la iglesia de la iglesia santa del matrimonio, una de sus manos expresa su resentimiento, de la vida de Dios y de su vida. Yo, Josué Porfirio López, yo, Josué Porfirio López, yo, Josué Porfirio López, como mi esposa, como mi esposa, y prometo serte fiel, en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte, todos los días de mi vida. Que el Señor confirme con su bondad, de este conocimiento que han manifestado ante la iglesia, y cumplen ustedes su bendición, y lo que Dios acaba de unir, que nunca los iguale, y lo que Dios acaba de unir, todos, amén. 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 Josué Porfirio López, Josué Porfirio, recibe este anillo, como signo de amor, y de que siempre te seré, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Los Padrinos de la Iglesia 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 Los Padrinos de la Iglesia